Los motores fuera borda van instalados en el espejo de popa y se caracterizan por ser ligeros y compactos. Están preparados para resistir la intemperie y para ello suelen ir protegidos con un armazón. La mayoría de embarcaciones equipadas con este tipo de motor no llevan timón ya que el motor fuera borda ejerce esta función. Y para maniobrar la embarcación se mueve la barra de dirección, la caña, a la banda de estribor o a la banda de babor. El gobierno de los motores pequeños se hace directamente a través de la caña que contiene los controles, pero a medida que su peso aumenta es adecuado disponer de un sistema de gobierno a distancia, por volante y controles independientes. Se ofrecen de cola larga, estándar y corta, para una misma potencia, en función del espejo de popa. La mayoría de motores fuera borda llevan limitador de revoluciones y alarmas de presión de aceite. El paro de emergencia es imprescindible en cualquier motor fuera borda, ya que permite parar la embarcación si se cae al agua. Para ello, el patrón lleva un brazalete unido al motor que en el momento de caer al agua desconecta el motor. Este movimiento vertical también permite sacar el motor del agua del mar cuando no va a ser utilizado y así se evita la corrosión provocada por el agua salada. El sistema de refrigeración de los motores fuera borda se realiza mediante agua salada, es decir, el agua de mar pasa directamente por el interior del motor para refrigerarlo. El agua del mar es muy corrosiva, por lo que se colocan ánodos de zinc, también llamados de sacrificio, que protegen el circuito de refrigeración del motor. Si en el momento de arrancar un motor fuera borda el conducto de aspiración no está sumergido, el motor sufrirá un recalentón y se estropeará la bomba de circulación de agua salada al ir refrigerada por ésta. El arranque de un motor fuera borda se hace tirando con fuerza de un cabo que está enrollado en el volante de inercia para hacer girar el motor. Si el motor fuera borda es de una potencia considerable, el arranque se suele hacer mediante un motor eléctrico de arranque activando una llave. Los motores intra fuera borda, también conocidos como motores de cola en Z por su forma, tienen dos partes, una instalada en el interior de la embarcación junto al espejo de popa y otra parte exterior al casco donde va instalada la hélice. Las dos partes están unidas mediante una junta estanca para evitar la entrada de agua a la embarcación. La parte de los motores intra fuera borda exterior al casco puede elevarse mediante un sistema hidráulico de trimado y el bloque interior no lleva armazón porque está protegido de la intemperie. El arranque de los motores intra fuera borda se hace mediante un motor eléctrico, también llamado motor de arranque. Una batería o grupo de baterías de arranque suministran potencia al arrancador para poner en marcha el motor. Los motores interiores van instalados en un espacio interior del casco y se fijan a una base llamada bancada mediante unos bloques de caucho que se llaman polines y que absorben las vibraciones del motor. El motor va acoplado a la reductora y al inversor. A continuación sigue el eje de cola que atraviesa el casco por la bocina y finaliza en la hélice. El eje de cola suele ir equipado con un cojinete elástico que absorbe las vibraciones del motor sin transmitirlas a la hélice. Este cojinete es llamado chumacera. El espacio donde va instalado el motor interior debe estar bien ventilado para garantizar la alimentación del motor. En los casos de los motores de gasolina, estos espacios deben ir equipados obligatoriamente con un sistema de ventilación forzada para evitar la creación de atmósferas explosivas. La refrigeración de un motor intraborda se realiza mediante un sistema de agua dulce cerrado y así se evitan los problemas de corrosión que genera la circulación de agua salada por el interior del motor. Esta agua dulce es a su vez refrigerada por un circuito abierto de agua salada que no entra en contacto directo con el motor. La temperatura de trabajo de un motor oscila entre 85 grados y 95 grados centígrados. Para que el motor pueda funcionar a una temperatura más eficiente, muchos diésel están equipados con una válvula automática llamada termostato que regula el flujo de agua refrigerante. El arranque de un motor intraborda se hace mediante un motor eléctrico o motor de arranque. Una batería o grupo de baterías de arranque suministran potencia al arrancador para poner en marcha el motor. Antes de ponerlo en marcha, se deben realizar las comprobaciones siguientes. Que el motor no esté embragado y en el caso de los motores de gasolina, accionar el starter. Cuando se acciona el starter, se está cerrando el paso del aire para que la mezcla sea más rica. Los motores de turbinas, que son comunes en las motos náuticas, son motores convencionales que mediante una bomba que aspira agua de mar y la expulsa, logran la propulsión. Este agua es expulsada a través de una tobera en forma de chorro, que además es orientable y permite gobernar la embarcación. Su gran ventaja es la ausencia de hélice, por lo tanto, hace la embarcación ideal para aguas someras de poca sonda. A bordo, nos podremos encontrar una serie de instrumentos para controlar la embarcación, como por ejemplo, los termómetros, que medirán la temperatura del agua de refrigeración o de engrase del motor. Los manómetros, indicarán la presión de aceite de lubrificación del motor o del inversor. El tacómetro, también llamado cuenta revoluciones, indica el régimen de funcionamiento del motor, es decir, las revoluciones por minuto. El voltímetro, señala el nivel de carga de las baterías, que debe estar entre 9,5 y 13,5. El amperímetro, mostrará la intensidad con la que el alternador carga las baterías. También se dispone de un cuenta horas, que mide las horas de funcionamiento del motor. El indicador de combustible, indica la reserva de combustible disponible. Y después se disponen de una serie de alarmas acústicas y luminosas, como por ejemplo, de presión de aceite, de temperatura del agua, de combustible, etc. El panel de control de cada motor puede variar en función del modelo o la marca. Es importante tener un indicador de la temperatura del líquido refrigerante, así como de la presión del aceite. Algunos de los instrumentos de control que se encuentran en los motores son los siguientes. El indicador de temperatura indica la temperatura del refrigerante del motor. Ha de trabajar entre los 85 y los 90 grados centígrados, según el fabricante y el modelo del motor. El manómetro es el indicador de presión de aceite. Indica la presión de trabajo del motor según el modelo y la marca del motor. El tacómetro muestra las revoluciones por minutos del motor. Indica las horas de funcionamiento del motor, lo que permite llevar un control horario del funcionamiento del motor. Es muy importante a la hora de tener en cuenta la planificación del mantenimiento. El voltímetro indica la corriente de carga desde el generador. Con el motor parado, la corriente indicada es la que circula por la batería, 12 voltios o 24 voltios, según el voltaje del motor. Estas son algunas de las averías comunes que podemos observar en los indicadores de abordo. Si el termómetro del agua de refrigeración marca por encima de 85 a 95 grados centígrados, deberemos reducir las revoluciones y parar si no bajara. Si el termómetro marca temperatura alta, puede ser que las bujías estén en mal estado o que la bomba esté desajustada. Si el manómetro indica nivel bajo de aceite, puede ser que no haya presión en la bomba o que el aceite sea demasiado fluido, o bien, que haya poco aceite. Y se deberá parar el motor inmediatamente. Si el voltímetro indica valores por debajo de los 12 voltios, puede ser que el alternador no esté cargando correctamente las baterías. Y el cuenta horas servirá para saber cuándo se deben cambiar los filtros o el aceite.